El presidente López Obrador confirma que ya fue detenido el policía David N., quien disparó al normalista de Yotsinapa, Yankee Kotan. Según la inteligencia rusa, presos mexicanos y colombianos que se encuentran en las cárceles estadounidenses son convencidos por Estados Unidos para unirse a la guerra y combatir en Ucrania. Los sicarios serán trasladados al campo de batalla en verano de este año. La World Athletic se convierte en la primera federación internacional que premia económicamente a sus campeones olímpicos en los Juegos de París 2024. Cada uno de los 48 campeones olímpicos en la capital francesa recibirá un premio de $50,000 a compartir en el caso de las pruebas por equipo. William Mbarak, padre de Shakira, le pidió que dejara en paz a Gerard Piqué con sus canciones. Al parecer, el patriarca tuvo una charla con la creadora del álbum Las mujeres ya no lloran, pues teme por la seguridad de sus nietos ante tanto drama mediático que ha vivido desde el año pasado.